¿Cómo llegar a la izquierda? Bueno. Gracias. Entonces, ¿cómo pueden los austro-libertarios llegar a la izquierda? Bueno, depende de cuál se fue. Hay algunos izquierdistas a los que llamo izquierda aristocrática y me desespero por alcanzarlos. Estos son izquierdistas que tienen una visión particular de una sociedad idílica y están preparados para colocar en su lugar a cualquiera cuyas preferencias o comportamiento no se alineen con la visión. En efecto, ven a otras personas como su propiedad. Cuando vivía en Carolina del Norte, en la línea de la ciudad entre Chapel Hill y Carborough, solía observar con una mezcla de diversión y horror como los liberales blancos adinerados que dirigían los consejos municipales de esas dos comunidades competían para ver qué ciudad podía imponer la legislación de microgestión más insensible e intrusiva. En Carborough, que increíblemente se erigió como el París del Piamonte. Sí, es solo este pequeño pueblo. El consejo pensó que los autos viejos se veían antiestéticos y, por lo tanto, declaró que a los residentes se les prohibiría estacionar en sus entradas cualquier automóvil que tenga más de un cierto número de años. Olvidé el número exacto. Como era de esperar, esta ley tuvo un impacto más oneroso en los hogares de bajos ingresos que en los de mayores ingresos. Demasiado para la idea de que se supone que estos liberales se preocupan por los pobres. Esto dice que se supone que debo acercarme a alguien llamado Mickey. ¿Está Mickey en la habitación? El consejo de Chapel Hill, con similar solicitud, prohibió a una tienda de copias local enumerar sus precios bajos o usar la palabra descuento en su publicidad porque su énfasis en el bajo costo parecía de mal gusto e inconsistente con su visión de una comunidad exclusiva. No estoy inventando esto. Tengo que reírme cuando los conservadores acusaron a los liberales de practicar la guerra de clases porque estas regulaciones eran una guerra de clases, pero no en la dirección en la que se supone que debemos pensar. El consejo de Carroll pensó que los callejones sin salida parecían hostiles y no solo quería prohibir los nuevos, sino que quería ramificar las calles a través de los callejones sin salida existentes y comenzó a abrir estos pequeños feudos privados a la comunidad en general. Por lo tanto, el mante liberal sobre el cuidado de los niños y la seguridad de los niños solo parece aplicarse a veces. No creo que esa haya pasado realmente. El mismo consejo quería exigir que los bancos de autocines y los restaurantes de autocines tuvieran una pendiente descendente a medida que conduce por el camino de entrada, de modo que una vez que haya terminado de realizar el transecto de su negocio en la ventana del autocine, pueda conducir sin encender el motor y esto puede deslizarse sin ruido y sin emisiones hacia la calle. Todavía no estoy inventando estas cosas. ¿Qué tipo de leyes de armas favorecían estos dos consejos hiperactivos? Saltaré a tu imaginación. De acuerdo, no sé cómo venderles el austro-libertarismo a esos tipos. Parecen enemigos de la raza humana. Quiero decir, no es como si el libre mercado no pudiera abordar algunas de sus preocupaciones. Es decir, podría formar comunidades privadas e imponer todas estas reglas si quisieran. Pero la mentalidad de privilegio y derecho que parecen tener estos tipos, creo que no agradecería la disciplina de mercado de tener que pagar los costos de estas políticas en lugar de externalizarlas a sus vecinos inconformes. Pero esa no es toda la historia de la izquierda. Hay muchos, muchos izquierdistas cuya motivación principal es, de alguna manera, un impulso muy libertario para proteger a las personas que ven como empujadas. Así que estos dedos izquierdos miran a la sociedad contemporánea. Ven una economía dominada por corporaciones gigantescas y personales con un poder enorme y aparentemente inexplicable. Ven a personas de ingresos medios y bajos sin poder en el lugar de trabajo, luchando por llegar a fin de mes. Ven instituciones y prácticas sociales manipuladas contra negros, mujeres, deys, inmigrantes y otros grupos oprimidos. Y recurren al gobierno para corregir estas desigualdades. Porque ven al Estado democrático como una institución que, en principio, es responsable ante el público. Mientras que ven este poder privado como algo que no es responsable ante el público. Y, por lo tanto, debemos recurrir a esta institución pública responsable, el Estado democrático, para que nos proteja del poder privado. Así que llamemos a esta variedad de izquierdistas la izquierda anti-privilegio. Ahora, por supuesto, hay una superposición entre estos dos grupos. Hay personas que tienen líneas de pensamiento tanto de la izquierda aristocrática como de la izquierda anti-privilegio. Y así, en la medida en que obtenga un hilo u otro, su kilometraje puede variar en términos de hablar con ellos. Pero creo que, en gran parte, la izquierda anti-privilegio es la izquierda a la que podemos llegar. Ya están en gran parte de nuestro lado en una serie de cuestiones. Problemas de libertades civiles, en su mayoría, no armas, por desgracia, sino otros problemas de libertades civiles en general. En su mayoría son antibélicos. Quiero decir, hay un grupo de izquierdistas que no cambiaron de opinión sobre las libertades civiles y la guerra una vez que pasamos de republicanos a demócratas en la administración. No son los que salen en la televisión todo el tiempo, pero hablas con ellos, hay muchos de ellos que están muy descontentos con lo que está haciendo la actual administración demócrata. Sus principales puntos de fricción son económicos. Entonces, lo que tenemos que hacer es mostrarles que un mercado libre realmente puede lograr los objetivos, o muchos de los objetivos de todos modos, que les preocupan. Y que gracias a los problemas de elección pública, por un lado, y lo que Maisis llamó la democracia económica del mercado, por el otro, en realidad son las instituciones de mercado las que son más responsables públicamente y los estados democráticos los que lo son menos. Creo que podemos hacer un mejor trabajo para llegar a la izquierda anti, privilegio de lo que hemos estado haciendo. Creo que les hemos estado presentando un caso menos persuasivo de lo que podríamos porque creo que nosotros mismos hemos subestimado la medida en que un mercado libre abordaría sus preocupaciones. Y creo que eso también se debe a que, en gran medida, hemos subestimado la medida en que las características de la sociedad actual que los izquierdistas creen que son el resultado de los mercados son en realidad el resultado de la intervención estatal. Así que creo que hasta cierto punto hemos comprado demasiado en la concepción de la izquierda de lo que es causado por los mercados libres. Ahora bien, no siempre fue así. En el siglo XIX, los libertarios no solo estaban alineados con, sino que a menudo se consideraban parte de, en efecto, la izquierda anti, privilegio. Para los comercializadores radicales libres, estaban a la vanguardia del movimiento obrero, el movimiento feminista, el movimiento contra la esclavitud, más ampliamente, el movimiento por la igualdad racias, a favor de la desregulación sexual de diversos tipos. En el siglo XX, los libertarios se sintieron atraídos en gran medida por una alianza con los conservadores. Y eso se debe a que el socialismo de Estado se lanzó en una marcha ascendente triunfal en todas partes. Y los libertarios y los conservadores estuvieron de acuerdo en estar en contra de eso. Y así se mintieron el uno al otro. Y creo que aunque la alianza realmente no duró, creo que muchas cosas se contagiaron de cada lado. Lo que los conservadores obtuvieron de los libertarios es que recogieron gran parte de nuestra retórica de libre mercado, que incluso utilizaron para adornar sus políticas anti, libre mercado. Pero creo que hasta cierto punto recogimos de ellos una imagen excesivamente optimista del status quo económico, por lo tanto, hasta cierto punto, una versión instintiva a muchas de las preocupaciones que los anti, privilegiados dejaron. Ahora, en 1966, Murray Rothberg escribió lo siguiente, cito, Durante algún tiempo he llegado a la conclusión de que la grave deficiencia en la producción y el pensamiento actuales de nuestros libertarios y liberales clásicos es un enorme punto ciego cuando se trata de grandes negocios. Hay una tendencia a adorar a las grandes empresas per se, y la tendencia corolaria a no darse cuenta de que, si bien las grandes empresas merecerían elogios si ganaran esa grandeza en el mercado puramente libre, en el mundo contemporáneo del neo, mercantilismo total y lo que es esencialmente un estado corporativo neofascista, La grandeza es a priori altamente sospechosa porque las grandes empresas probablemente obtuvieron ese camino a través de una red intrincada y decisiva de subsidios, privilegios y concesiones directas e indirectas de protección monopólica. Fin de la cita. Ahora, el lamento de Rothberg sobre la orientación pro gran empresa entre los libertarios es menos aplicable hoy que cuando Rothberg lo escribió. Y los propios esfuerzos de Rothberg son en gran parte de agradecer por eso. Pero creo que todavía existe cierta tendencia a subestimar los efectos de esta intrincada y decisiva red de subsidios, privilegios y subvenciones monopolísticas. Me gusta usar el término combinacionismo para la tendencia a ver el orden económico que prevalece en las sociedades industrializadas actuales como una aproximación cercana al libre mercado en lugar de un sistema más corporativo de intervención gubernamental masiva en gran parte en nombre de las grandes empresas. El combinacionismo viene en variedades de izquierda y derecha. En el aislacionismo de izquierda, se observan todas las características indeseables de la economía actual que en realidad son características del corporativismo y se culpa al libre mercado y se toma eso como una razón para rechazar el libre mercado. La versión de derecha es que tomas la economía existente como una aproximación aproximada a un mercado libre. Y luego, todas las cosas en esa economía de las que la izquierda se queja, piensas, bueno, esos son los resultados del libre mercado, por lo que deben estar bien y debes defenderlas. Creo que un buen ejemplo es el reciente debate en los Estados Unidos sobre el cuidado de la salud, que fue facturado no solo por los demócratas sino también por los republicanos como algo así como un libre mercado. La versión de libre mercado de la atención médica que ahora supuestamente tenemos versus una más, los republicanos la llamarían socialista, los demócratas la llamarían otra cosa, pero básicamente una más orientada al gobierno. Y entonces, se nos pide que pensemos que se nos pide que decidamos entre nuestra atención médica actual de libre mercado y una atención médica más socializada. Pero, por supuesto, no tenemos una atención médica de libre mercado. Tenemos un sistema profundamente corporativo. Entonces, si te gusta el libre mercado, entonces te engañan para que apoyes el sistema existente, que en realidad es corporativo. Si no te gusta el sistema existente, te engañan para que te opongas al libre mercado. Y así, de cualquier manera, una la u otra de la clase rodante termina ganando. Ahora, la versión derechista del combinacionismo es mucho más común entre los conservadores que entre los libertarios, pero creo que todavía hay un tinte decente dentro del libertarismo contemporáneo. Y funciona en nuestra contra porque cuando nos encontramos engañados por esta forma de pensar para que apoyemos el estatus quo económico, simplemente confirma la sospecha de la izquierda de que el lenguaje del libre mercado es solo para encubrir el avance de los intereses de las grandes empresas. Y así perdemos cualquier oportunidad que tengamos de alcanzarlos. y así, cada vez que hay una corporación que está siendo atacada por la izquierda, Microsoft o Walmart o donde sea que esté, a menudo nos sentimos tentados a apresurarnos en su defensa porque pensamos, oh, bueno, piensan que estas cosas obtuvieron su poder en un mercado puramente libre y están en contra del mercado libre y están atacando esas cosas. Pero, por supuesto, estas corporaciones no obtuvieron su poder únicamente a través de medios de libre mercado. Y a menudo vemos cosas como, bueno, después de todo, en un mercado libre, nadie obliga a nadie a tratar con esta corporación. Bueno, eso es cierto. Pero, ¿de qué mercado libre estamos hablando? El mercado libre existente donde estas empresas son beneficiarias de todo tipo de regulaciones. No está tan claro que realmente merezcan nuestro apoyo. Esa es una de las razones por las que William Hilles ha recomendado usar el término mercado libre en lugar de mercado libre para dejar de pensar en esto como algo que tenemos y pensar en algo más que lograr. Como él lo dice, nos lleva a la idea de que después de la revolución y el mercado se liberen. Ahora, muchas de las afirmaciones que vamos a hacer son controvertidas entre los libertarios. Los defiendo yo y mis asociados en la alianza de la izquierda libertaria, pero otros libertarios como mi amigo Walter Block, que está sentado allí mismo rechinando los dientes desesperado por mis confusiones y herejías. Creo que mucho de lo que tenemos que decir está terriblemente mal. Walter tiene un par de artículos sobre por qué estamos terriblemente equivocados y la cantidad de otros libertarios Peter Klein, Brian Kaplan, etc., que han escrito sobre por qué estamos equivocados. Así que deberías leerlos. Pero entonces, también deberías mirar el sitio web de la alianza de la izquierda libertaria y leer lo que tenemos que decir y tomar tus propias decisiones y luego terminar de acuerdo con nosotros. Uno de los tipos esenciales de afirmaciones libertarias de izquierda es que las empresas probablemente serían más pequeñas, menos jerárquicas y más numerosas en el mercado libre. ¿Por qué es eso? Bueno, es porque además de las economías de escala, las cosas que hacen que sea más fácil y más eficiente hacer las cosas cuando eres más grande, también hay deseconomías de escala. Recuerde que las empresas son como islas de planificación central en un océano de mercados. A medida que una empresa crece, sus transacciones internas se disocian cada vez más del sistema de precios y se produce ineficiencia. El flujo de información en grandes jerarquías también es notoriamente ineficiente. Además, incluso las propias economías de escala generan deseconomías de escala. Por ejemplo, supongamos que su economía de escala hace que su negocio sea más productivo, por lo que produce más. Genial. Pero ahora, para vender todo lo que has producido, tienes que distribuirlo en un área geográfica más amplia. Porque todos en este radio ya han comprado tus cosas, así que tienes que expandirlas, lo que significa que tus costos de transporte aumentan. En algún momento del crecimiento de la empresa, las economías justas comienzan a sopesar las economías y pone un límite a lo grande que puede llegar a ser la empresa. Y a menos que la intervención del gobierno llegue y pueda ayudar a la empresa permitiéndole privatizar sus ganancias y socializar o externalizar sus costos. Y puede crecer más allá del límite que sería eficiente en un mercado libre. Hay muchas maneras de hacer esto. Subsidios, confiscaciones de dominio eminente, concesiones de privilegios de monopolio. Todas las cosas son una especie de ayuda directa para estas grandes empresas, pero también de muchas maneras indirectas. Intervenciones gubernamentales en general, licencias, regulaciones de zonificación, impuestos, tarifas, requisitos de capitalización, por supuesto, inflación. Todas estas cosas son más gravosas para las empresas más nuevas y más pequeñas que dos más antiguas, más grandes y más establecidas. Y, por lo tanto, funcionan como una especie de semicartelización de las grandes empresas. Y esa es la razón por la que todas estas regulaciones, que la gente a menudo piensa que son anti, grandes empresas, en realidad fueron presionadas históricamente, y en algunos casos, incluso redactadas por las empresas. Y Rothbard fue responsable de, o uno de los responsables de introducir en el libertarismo gran parte del análisis de la nueva izquierda de personas como Gabriel Colco a quienes no les gustaba que su trabajo se usara para defender el libre mercado. Pero ya sabes que se jodan. Otro ejemplo son las leyes de propiedad intelectual que los libertarios reconocen cada vez más que no son una forma legítima de propiedad, sino realmente una forma de proteccionismo, una herramienta de privilegio gubernamental, que es otra forma en que las empresas establecidas pueden dificultar la competencia con ellas porque nuestras formas de hacer las cosas, si hemos obtenido patentes sobre ellas, entonces no puedes hacer lo que estamos haciendo sin que lo demandemos. Otro ejemplo, las transacciones entre empresas están sujetas a impuestos. Las transacciones dentro de las empresas no se graban tanto. Por lo tanto, eso hace que sea rentable trasladar más y más funciones al interior y eso tiende a alentar a las empresas a crecer más de lo que lo harían en un mercado libre. Tener fondos fiscales para carreteras y los tipos de subsidios de transporte también ayuda a las grandes empresas a superar los problemas de transporte asociados con la mayor escala que mencionaba. Piensa en el desgaste que se produce en las carreteras por los grandes camiones y el transporte marítimo, etc. Bueno, la mayor parte del desgaste en las carreteras proviene del transporte marítimo de larga distancia, pero esos no soportan una carga proporcional del impuesto. Entonces, en realidad, las carreteras representan un impuesto redistributivo de los menos ricos a los más ricos. Entonces, cuando los izquierdistas se quejan de que todas estas grandes corporaciones jerárquicas con alcance global dominan la economía y desplazan a la producción más pequeña y local, de lo que se quejan es en realidad de una situación creada en gran parte por el gobierno. Y entonces, nuestra reacción debería ser explicarles eso en lugar de decirles, oh, estás atacando a las grandes empresas, estás atacando al libre mercado. Quiero decir que están atacando ambas cosas porque piensan que esas cosas van juntas, pero no necesariamente lo hacen. Los obstáculos regulatorios que dificultan que las empresas más nuevas y más pequeñas compitan con las más antiguas y más establecidas y las más grandes también tienen un efecto negativo en el mercado laboral. Suprimen el número de oportunidades de empleo. Si en un mercado libre hubiera muchas más oportunidades de empleo, eso pondría a los trabajadores en una mejor posición para negociar mejores condiciones o para comenzar sus propias empresas, ya sea gracias a una mayor demanda de mano de obra por un lado o gracias a la nivelación del campo de juego que Leslie Fair traería por el otro. Esa es una de las razones por las que en el siglo XIX los libertarios eran mucho más amigables con el movimiento obrero. Ahora, hoy en día, a los libertarios les gusta señalar cuando critican al movimiento obrero o, bueno, los sindicatos a menudo se han involucrado en la violencia, ya sea directa o indirectamente a través del Estado contra los empleadores, contra los trabajadores no sindicalizados, etc. Es verdad. También es cierto que los empleadores a menudo se han involucrado en la violencia contra los trabajadores, contra los sindicatos, ya sea directamente a través de matones contratados o por medio del Estado. Pero eso no es una objeción a las empresas como tales, ya que muchas empresas lo han hecho. Del mismo modo, no debería ser una objeción a los sindicatos como tales que los sindicatos a menudo hayan hecho eso. Vivimos en una sociedad donde está impregnada de privilegios estatales y todos quieren lograr sus objetivos donde sea que estén por medio del Estado. Creo que la oposición instintiva a los sindicatos entre los libertarios a menudo tiende a oscurecer la medida en que muchos de los objetivos del movimiento obrero en realidad se verían más facilitados en un mercado libre. Ahora bien, es cierto que muchos sindicatos hoy en día son básicamente cárteles laborales, cárteles laborales privilegiados por el gobierno. Pero, ¿qué provocó eso? En gran parte como resultado de una legislación apoyada por las grandes empresas. Si miras históricamente, las grandes empresas dijeron, bueno, mira, si tenemos que lidiar con estos sindicatos, preferiríamos que los domesticaran y los trajeran como socios menores de la asociación empresarial del gobierno. Así que les daremos ciertos derechos a cambio de que estén de acuerdo, ya sabes, sin huelgas de solidaridad, sepan esto y aquello y demás. Piensas en cuando la izquierda habla de los logros que los sindicatos obtuvieron durante el apogeo del trabajo, cuando hablan del fin de semana y la jornada de ocho horas, etc. Bueno, esos se logran en gran medida a través de la acción no gubernamental, principalmente por medios de mercado, de hecho, sobre la resistencia del gobierno. Y de hecho, si nos fijamos en el tipo de victorias más interesantes y notables de los sindicatos en los últimos tiempos, han sido las que se hicieron fuera del sistema de legislación sindical por parte de sindicatos no privilegiados. Mientras que desde que los sindicatos dominantes obtuvieron estos privilegios del gobierno, su membresía y su influencia han ido disminuyendo constantemente porque fueron comprados, fueron absorbidos por el sistema. Y entonces, cuando los izquierdistas se quejan de que los sindicatos están en declive, deberíamos decir, bueno, tal vez el gobierno tenga algo que ver con eso. Cuando los sindicatos aceptaron el trato del diablo de la ayuda del gobierno con todas las cadenas regulatorias y luego lo aceptaron, básicamente los convirtieron en carteles laborales que la mayoría de las veces originalmente no lo eran. Ahora bien, también es importante que, cuando comunicamos a los ganadores izquierdistas, prestemos atención a cómo les suena lo que decimos. Por ejemplo, a menudo decimos, oh, estamos en contra de los conservadores. Los conservadores son, ya sabes, nuestros intervencionistas. Bueno, así es como escuchan que debido a que los izquierdistas asumen, ya vienen con la suposición de que los conservadores son los menos intervencionistas. Entonces, cuando nos escuchan decir que creemos que también son intervencionistas, suena como si su reacción fuera a ser, oh, ustedes los libertarios son tan extremos que incluso los conservadores, incluso estos conservadores pro, libre mercado son demasiado intervencionistas para ustedes. Así es como lo van a escuchar. Entonces, lo que debemos dejarles en claro es que no es como si hubiera un continuo con los liberales aquí y los conservadores aquí y luego de alguna manera solo somos una palabra libertaria con muescas de los conservadores. Pero, de hecho, no hay mucha diferencia en el grado de intervención entre los liberales y los conservadores. A menudo, es una indiferencia de estilo. Quiero decir, en general, los liberales tienden a favorecer una intervención gubernamental más directa. Los conservadores tienden a favorecer medios más indirectos de empoderamiento, otorgando privilegios especiales a los compinches. Aunque, por supuesto, ambas facciones hacen ambas cosas. Quiero decir, por ejemplo, mirando de nuevo al debate sobre la atención médica, toda la parte del mandato individual del programa de atención médica demócrata es claramente un regalo para las grandes empresas. Ese es un lado corporativo. Probablemente sea una de las razones por las que los republicanos no lo atacaron tanto como atacaron la opción pública. Veo que he escrito aquí el mandato público. No existe tal cosa, sino la opción pública. Estoy seguro de que existe tal cosa, pero de todos modos, no es la cosa en cuestión. Así que el punto del estatismo no es necesariamente menos intenso por ser menos directo. Deberíamos hablar sobre cuál es la versión conservadora de la atención médica, como empodera a las compañías de seguros, las HMO y la MA. Deberíamos hablar de cómo hizo que la ayuda mutua para los pobres saliera del negocio por medios legales. Y deberíamos hablar de que cuando los conservadores son percibidos como desreguladores, tenemos que explicar que, bueno, a menudo están eliminando alguna regulación secundaria que estaba destinada a servir como una limitación de alguna regulación primaria. Entonces, el gobierno le da a algún grupo un privilegio otorgado por el gobierno y luego impone restricciones sobre cómo usan el privilegio. Luego vienen los republicanos y se despojan de ese privilegio. ¿Quiénes somos? Desregulación. Y a menudo, hay un mal resultado. Pero ya sabes, eso es porque eso no es una desregulación real. Así que es importante para nosotros superar esta idea de que somos como los conservadores, solo que más. De manera similar, con respecto a la discriminación, a menudo decimos, bueno, en realidad no podría haber mucha discriminación en el libre mercado porque los salarios de un trabajador están determinados por su producto de ingresos marginales. Bueno, en un mercado libre tal vez sí, pero no tenemos un mercado libre. Tenemos un mercado artificialmente restringido en el que se reducen los costes de la discriminación. Y también, cuando las empresas son más grandes y más jerárquicas, es más difícil saber cuál es el producto marginal de un trabajador individual. Y como resultado, es más probable que los prejuicios preexistentes guíen ese resultado. Del mismo modo, cuando hablamos del medio ambiente, ahora un poco de ambientalismo es una especie de idílico aristocrático, ya sabes, impone una cierta visión idílica a todos. Pero muchos izquierdistas están preocupados por el medio ambiente porque ven que los recursos se desperdician ni se usan mal. Y necesitamos señalar las formas en que el gobierno permite que eso suceda, en el que el gobierno, ya sea controlando directamente los recursos en sí mismo o otorgando derechos sobre estos recursos a, ya sabes, compañías privilegiadas, como permitir que las compañías madereras talen a tasas de submercado en bosques nacionales a los que se accede por carreteras financiadas con impuestos, etc., es con pudín. ¿Ahora puede funcionar este enfoque? Eso creo. Y a aquellos de nosotros que estamos trabajando para servir a la alianza de la izquierda libertaria, a menudo nos dicen liberales o izquierdistas de varios tipos que nunca podría soportar el libertarismo o tomarlo en serio hasta que lo escuché presentado de la manera en que ustedes lo presentaron. Así que creo que eso es evidencia de que es posible ganarse al menos a muchos tipos de izquierda enfatizando estos lados. Así que creo que hasta cierto punto hemos estado dejando una de nuestras armas más poderosas en nuestro arsenal sin usarla. y digo que tenemos que sacarlo y usarlo. Lucha contra el poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!